La resolución 144 viene dentro del decreto 567 de Nación a ordenar lo que es el tema de exhibición de precios en estos 12 rubros que ha sacado el presidente para bajar el IVA, por lo cual entonces deben determinar el precio con IVA y sin IVA, todos los hiper, todos los super y todos los mayoristas que mandan a consumidor final. Esto consiste en llevar un poco más de información detallada y veraz a los consumidores, que realmente nosotros hemos notado en todas las inspecciones el desorden que había, que si bien hemos notado este fin de semana ya una enorme cartelería, quiero decirle que esto son rubros, pero es para todas las marcas, primera, segunda marca y para todos los productos que están incluidos en la resolución 567, en el decreto 567 anexo 1, por lo cual absolutamente todos hiper, super y almacenes mayoristas deben contar con esta exhibición de precios y no serán pasibles de las sanciones que están previstas en la Ley de Defensa del Consumidor 5547. Bueno, los rubros son todo lo que es aceite de girasol, maíz y mezcla, el arroz, el azúcar, las conservas de frutas, hortalizas y legumbres, harina de maíz, harina de trigo, huevo, leche fluida entera descremada con aditivo, el pan, pan rallado y reforzado, pastas secas, hierba mate, mate cocido y té, yogur entero y o descremado. El reclamo lo puede hacer por medio de la SUAP en el 148 en su celular, que lo puede descargar y ahí hacer. Lo primero que lo tiene que dejar es asentado en el libro de queja y luego hacer la denuncia, el 148 en la app o en el 148 opción 3. No, 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 no!